de la ciudad de Oaxaca. Auditorio, regresamos a Espacio Ciudadanos desde San Martín Mexicapa, nos habla Alejandra Martínez, felicita al auditor y por supuesto al subauditor superior del estado a cargo de la fiscalización de la auditoría superior del estado de Oaxaca por el trabajo que están haciendo y dice Alejandra Martínez que le gustaría saber mucho más sobre el trabajo que realiza esta instancia, como ya lo comentamos pues una instancia joven en el estado que tiene precisamente la tarea de supervisar la transparencia del manejo de los recursos públicos, combatir la corrupción y por supuesto la impunidad. ¿Cuáles han sido los resultados que han logrado a lo largo de estos cuatro años que tienen operando, licenciado? Sí, correcto, con gusto. De septiembre de 2011 a la fecha, que es el tiempo que estamos ahí, hemos realizado 430 auditorías a cuentas públicas del estado, municipios, fondos específicos y aquellas que llevamos coordinadamente con la federación. En este tiempo hemos integrado como resultado final 319 expedientes de presunta responsabilidad administrativa y de otra índole, me refiero a cuestiones penales, ¿no? Sí. Por la cantidad de 3 mil 721 millones de pesos. Sí. De esta cantidad sí puedo, aunque toda esta información es confidencial, sí puedo decir números generales que hay 17 denuncias penales en trámite. Sí. Sí puedo decir que estamos desahogando procedimientos resarcitorios por 95 expedientes por 2 mil 63 millones de pesos. Sí puedo decir que tenemos créditos fiscales entre la Secretaría de Finanzas por los publicios resarcitorios por 377 millones de pesos y otro tipo de resultados. Esto es lo que hemos logrado en estos cuatro, en estos cuatro años y medio con este pequeño grupo. Satisfecho que a pesar de que tienen un grupo muy cerrado, muy pequeño, tienen un gran campo de acción, 650 entes por fiscalizar, digo, la tarea no es nada fácil, Sansón contra Goliat. Sí, no, no estoy satisfecho, por supuesto. En mi vida he estado satisfecho cuando no puedo cumplir totalmente la función que me encomienda la ley, pero obviamente, y siempre pongo el ejemplo, es como en la historia privada donde también tuve muchas experiencias, en un tren de producción, perdón que lo vea así, en un tren de producción en cualquier empresa privada, tú no puedes aumentar la capacidad instalada si no tienes más trenes de producción, así de sencillo. Aquí, si tenemos los elementos que comenté con anterioridad, mayor número de personal, otra estructura diferente de operación, despachos habilitados para auditar municipios, no vamos a poder llegar a lo que nos manda tal la ley. Entonces, satisfecho no lo estoy, pero sí estoy satisfecho con los resultados alcanzados con este pequeño grupo. Sí quiero decir que técnicamente estamos capacitados a nivel de cualquier otro órgano de fiscalización del país, inclusive estamos al nivel de cualquier otro órgano de fiscalización de Latinoamérica. Que lo ideal sería que contaran con mayor recurso, con mayor personal para poder llegar a estos 650 gentes. Es correcto, yo he tenido la oportunidad en los últimos tres años de existir a congresos de auditores en Latinoamérica, donde van todos los auditores desde Canadá hasta Brasil, y nos permite medirnos con ellos, y nos permite ver prácticas internacionales en otros países como nosotros aquí. Insisto, estamos al nivel, tenemos personal capacitado suficiente para poder competir con quien sea, ¿no? Es cierto. No es problema de calidad. Claro. Es un problema de, obviamente, de cobertura que no la tenemos. Me llama la atención 234 municipios, autoridades que en la administración pasada no rindieron cuentas, hicieron caso omiso. ¿Qué va a pasar con las autoridades que este año dejan de serlo y que no rinden cuentas, no rindan cuentas, no se acaten a esta disposición? Si el mensaje es el mismo que dimos la vez pasada, aquella autoridad que no presente será sujeto de fiscalización. Afortunadamente la ley ahora nos permite defiscalizar, entreguen o no entreguen cuenta pública, ¿no? O no hagan entrega de toda la documentación comprometida a producto de la entrega de recepción, serán auditados. Serán auditados y seguramente si no vuelven, si no entregan en el proceso de auditoría, se inician los juicios resarcitorios correspondientes. Sí quiero mandar ese mensaje, de tal manera que, y más ahora con el sistema nacional de intercorrupción, tenemos que combatir ese tipo de cosas. Pero no solamente es combatir la corrupción, tiene que haber consecuencias, ¿no? Y las consecuencias se va a determinar cuando haya gente, nuevamente ahora sí en la cárcel, hay una reforma por ahí que nosotros instrumentamos, que metimos en el Congreso hace algún tiempo, por alguna situación no acorrido, donde sí queríamos que se tipificara como delito penal el no hacer entrega, recepción de todos los bienes materiales, recursos humanos, financieros, cuando una autoridad se va. Esperamos retomar en este congreso o con el que sigue, esta idea, ¿no? Porque es un caso subgénero de Oaxaca. Claro. Hay muy pocos estados, no me conozco un caso en Chiapas, en ningún otro estado del país sucede que se va una persona y entrega absolutamente nada. No hay ley que hasta ese momento obliga a las autoridades a rendir cuenta. No es grave, y lo comento hasta de Son de Chusco, hay algunas autoridades que nos hablaron, oiga contador, ¿qué hago con la documentación? La tengo aquí en mi casa, tiempo después de haber terminado el proceso de entrega de condiciones. Es dramático, ¿no? Por supuesto que es dramático, y además es irresponsable. Entra en vigor la nueva ley, esta ley nacional anticorrupción, parece ser que por ahí en el Congreso, en el Senado, hay un estira y afloja entre los representantes de los partidos políticos. ¿Por qué no se ha avanzado este tema? ¿Por qué no nos habla mejor iniciando qué es el sistema nacional anticorrupción, cómo va a operar a nivel nacional y cómo se va a aterrizar en Oaxaca? Correcto, muchas gracias. Sí, por fin, el 18 de julio pasado, el presidente de la República decreta el nuevo sistema nacional anticorrupción, compuesto por, yo creo que es un primer paquete de siete leyes, y que van a convertir frontalmente la corrupción. ¿Cómo se integra este sistema nacional anticorrupción? Por un comité coordinador, por un comité de participación ciudadana, por un comité rector del sistema nacional de fiscalización, y finalmente va a haber sistemas espejo en los estados. Todo esto que se va a hacer la facción se tiene que replicar en los estados. Es importante comentarles que este sistema nacional anticorrupción está integrado por un comité coordinador, insisto, donde va a estar presidido por un ciudadano. Desde mi punto de vista, eso va a lograr mayor certeza, ¿no? Hay que ver finalmente después cómo se va a elegir a este ciudadano. Claro, es importante. Van a formar parte de este sistema el titular de la autoridad superior de la federación. El titular de la fiscalía especializada, que todavía no ha sido nombrado ni en la federación ni en los estados. Un representante del consejo de la judicatura federal. El presidente del Instituto Nacional de Transparencia, con la réplica en los estados correspondientes, ¿no? Y finalmente, por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se va a crear, y la presencia del comité coordinador durará un año y será rotativa entre los miembros del sistema. Esto lo tenemos que replicar forzosamente nuestro estado. Yo creo que es un gran avance esto que tenemos, pero falta ver cómo lo vamos a operar. Primeramente ellos y por supuesto también nosotros. No sé si tengamos tiempo de llevarlo a cabo en este congreso que tenemos en este momento o el que viene. Este comité ciudadano lo forman cinco personas de reconocida probidad, trayectoria de combate a la corrupción, donde va a haber una convocatoria para que quien considere que reúne ciertos requisitos se inscriba y pueda ser electo, ¿no? Claro. No tiene, esas personas del consejo de justicia no tienen ninguna posibilidad de trabajar en ninguna parte, no porque no va a haber sueldos. Va a haber una secretaría también técnica que va a instrumentar todos los procesos que se tengan que llevar en este comité. La ventaja es que finalmente nos va a permitir sentarnos a todas las instancias correspondientes en materia de combate a la corrupción, que es lo que yo siempre he pensado, ¿no? No es suficiente la autoridad del Estado ni la contraloría del Estado para combatir la corrupción. Tenemos que tener un entramado jurídico donde esté el poder judicial, el poder legislativo, las áreas de transparencia y podamos arrancar todos juntos en esta materia. Bien, lo que entiendo es que las leyes que rigen a todas estas instancias también van a ser válidas dentro de este sistema nacional anticorrupción. Esta ley de responsabilidad administrativa llamada 3 de 3 ha sido una de las controversias que ha tenido los partidos políticos. Se habla de que han dejado sin efecto muchas, muchas situaciones que no dan claridad precisamente a esta ley de responsabilidades. ¿Qué es lo que necesitamos para que la ciudadanía tenga certidumbre y además confianza en esta ley nacional anticorrupción? Yo creo que el tema de la ley 3 de 3 que tanto se ha manejado, yo creo que es una parte para mí menor en relación a todo el sistema y fue lo que más tuvo de difusión en la televisión. Desgraciadamente, y lo digo así porque finalmente sí se autorizó que va a ser obligatoria y hacer pública la declaración de los tres niveles de gobierno de la declaración patrimonial de interés y fiscal, ¿no? Pero quedó así, va a quedar bajo la discreción de cada servidor público si hay algo que pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la constitución. Con eso, bueno, dejan la posibilidad de ya no llegar a un amarre desde el punto de vista de los ingresos que tenemos y que declaramos Hacienda y que normalmente el que declara Hacienda dice exactamente la verdad con la relación de bienes que tiene cada persona y que viene reflejada en la declaración patrimonial y por supuesto que la de intereses, ¿no? Creo que le faltó a eso, tendría que haber sido obligatoria, de tal manera que todos los servidores públicos, y por supuesto yo me sumo a eso, declaramos realmente lo que tenemos en toda nuestra vida profesional que hemos tenido, que en mi caso es más de 40 años en estos temas, ¿no? Déjenme hacer una pequeña pausa, tenemos a Alberto Herrera en el 205-6300, la línea directa de Espacio Ciudadano, saludándote con gusto, Alberto Herrera, también te escuchamos con gran atención, por supuesto. Parece que se cortó la comunicación, vamos a tratar de recuperarla, Alberto Herrera que tenía también una inquietud en torno a este tema, el tema anticorrupción, y bueno, regresamos precisamente a la forma en que va a operar este sistema nacional anticorrupción. Bueno, ya tenemos el panorama a nivel nacional, pero Oaxaca presenta un fenómeno muy particular, licenciado Ramón Ernesto, cuando no son organizaciones sociales, son organizaciones de carácter político, pero parece ser que las leyes, a final de cuentas, ceden a caprichos y a presiones de estas organizaciones, tendría, y vuelvo nuevamente al tema político, tendría que separarse totalmente y darle autonomía absoluta a quienes formen parte de este sistema nacional anticorrupción, para no caer en lo que hemos caído durante mucho tiempo. Usted nos ha comentado tres tratados internacionales, son los que ha firmado México en materia de combate a la corrupción y no se ha avanzado. Así es, yo espero, por el bien de México, que en el caso de Oaxaca, efectivamente, cualquier aspecto político se deje de lado, sobre todo también cuando se nombra al fiscal especial, que sea una persona realmente que no obedezca ningún interés político de ningún partido, es una persona realmente que conozca del tema y que lleve a cabo su función. Igualmente la autoridad superior del Estado. Permítame, ya tenemos a Alberto Herrera en la línea telefónica. Alberto, saludándote con gusto, Juan Antonio Ilescas en Espacio Ciudadano, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Alberto Herrera, bueno, yo soy de Santa Rosa y no sabía de la existencia de la autoridad superior del Estado, hasta ahorita que están pasando este programa. Yo doy las gracias por el que nos hacen el favor de informarnos a la sociedad de cómo, de que si alguien se preocupa, por lo que, por lo que, por lo que, como sea, municipios. Y aquí en mi comunidad han hecho, han hecho obras y no sabía quién recurrir o cómo, 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 cómo están haciendo, cómo están haciendo las obras. Hasta ahorita que están pasando, está hecho los métodos, que hace la auditoría superior y, pues, felicitar a su auditorio, Ernesto, que ahorita ha hecho un buen trabajo. Bueno, así como lo está diciendo. Por supuesto que sí, Alberto Herrera, qué bueno que a través de este programa, pues, te enteras de lo que están haciendo estas instancias tan relevantes en materia de trabajo al combate a la corrupción y, por supuesto, a la impunidad. Dice Alberto Herrera que no sabía que existía este organismo y, bueno, una de las preguntas que hace es cómo ponerse en contacto con ustedes. Sí, esto es importante y pasa muy frecuentemente en el país. Yo he vivido en tres estados de la república y muchas veces nos falta difundir qué somos, qué hacemos y cuáles son nuestros resultados. Obviamente estos temas son delicados, son en algunos casos que no los podemos ir abiertamente, pero sí hay que explicarlo. Cualquier ciudadano tiene la posibilidad de ir al auditorio sobre Estado y presentar alguna denuncia ciudadana. Por eso el tema ciudadano es muy importante por alguna obra que se hizo mal o que no se hizo y tenemos la obligación de darle seguimiento a esa y darle la respuesta correspondiente. Mis oficinas están abiertas, yo no utilizo puertas cerradas ni mucho menos. Pueden ir directamente inclusive conmigo. Mi teléfono es 951-181-7715, celular directo. Ahí contesta el auditor y yo atiendo cualquier petición de los ciudadanos donde podamos aclarar o... y la otra es hacerlo directamente, de manera directa, la autorización del estado, a través de un oficio donde se presenten elementos donde ellos consideran que hay algún aspecto de corrupción. Yo diariamente recibo una buena cantidad de cosas. Y nuevamente viene el problema de la cobertura. Me piden auditorías todos los días de muchos municipios, son 650 entes y les tenemos que contestar que lamentablemente no podemos, no vamos a poder atender esa solicitud por el problema de cobertura. Volvemos a lo mismo. Vamos a una pequeña pausa. Licenciado Ramón Ernesto y Casbal Zeta Carrete, él es el subauditor superior del estado a cargo de la fiscalización de la auditoría superior del estado de Oaxaca. Vamos y regresamos a auditorio inmediatamente a este programa Espacio Ciudadanos, donde solamente atendemos temas realmente relevantes, importantes para usted y para nosotros, por supuesto. Vamos y regresamos.